Mi alma que creía muerta, volvió a sentir el calor, las ansias de darse besos, llegándose de la pasión. ¿Cómo no se conocen? ¿Cuál divino amanecer? Los ojos han provocado, por eso no usan querer. Querida mía, no puedo olvidarte, siempre en mi alma te llevaré, es un sueño inalcanzable, de mi feliz, yo sin mi querer. Como en mis sueños, como también la ilusión, el fuego que has encendido, lo apagó tu incomprensión, mi vida se vuelve triste, estando en la soledad, mi vida hiciera el regreso de tu nombre en la ansiedad. Querida mía, no puedo olvidarte, siempre en mi alma te llevaré, es un sueño inalcanzable, de mi feliz, yo sin mi querer. ¡Aplausos! Gracias. ¡Bum! ¡Me hablo con todo el avión! ¡Bum! ¡Me hablo! ¡Bum! ¡Me hablo con todo el avión! ¡Bum! ¡Me hablo! ¡Bum! ¡Me hablo! ¡Bum! ¡Me hablo con todo el avión! ¡Bum! 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 hay unos machetazos en la cordelada el acordeo eso es muy bueno decirlo tranquilo que pasa que saca chico eh claro muchas gracias muchas gracias y debe ser y debe ser puede ser mientras tanto sanguí y popi y 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